Hola soy Aldo, hace unos días se celebró el día de la cosmonáutica y pensé, ¿por qué no hacer un video acerca de eso? Aunque también pensé, ¿por qué mejor no hacer un video de viernes 13? ¿por qué hoy es viernes 13? Veamos los logros de los rusos en el espacio. El Día Mundial de la Aviación y la Cosmonáutica se celebra el 12 de abril, se escogió esta fecha para conmemorar el primer viaje espacial tripulado por el hombre, realizado el 12 de abril de 1961 por el cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Gagarin rodeó la Tierra durante una hora y 48 minutos a bordo de la nave espacial Vostok 1. Ese no fue el único logro ruso, por supuesto, tal vez el primer hombre en orbitar la Tierra y el lanzamiento del primer satélite artificial hayan sido los más conocidos, pero veamos en qué otras cosas destacaron. En esos tiempos era la Unión Soviética, claro, así que para referirnos a los rusos antes del 91 vamos a decirles soviéticos y para después los rusos, ¿está bien? Para efectos del video nada más. Antes de nada, aclarar que cosmonauta y astronauta son básicamente lo mismo. La Unión Soviética al lanzar hombres al espacio decidió llamarlos cosmonautas y luego Estados Unidos cuando lanzó hombres al espacio decidió llamarlos astronautas. Cosmos en ruso quiere decir espacio. De repente Estados Unidos no quiso combinarse o ser recordado o relacionado con lo mismo que Rusia y decidió ponerle astronautas. astronautas, porque como que espacionautas. Pero bueno, ¿qué otros logros tuvieron los soviéticos? Vamos a ver los principales nada más, porque no podemos ver tantos. Con la carrera espacial en pleno apogeo, los soviéticos lanzaron Luna 2, una nave espacial que alcanzó la superficie de nuestro satélite natural y el primer objeto hecho por el hombre que aterrizó en otro cuerpo celeste. Bueno, aterrizó entre comillas porque en realidad se estrelló, pero cumplió su misión. El 13 de septiembre de 1959 golpeó la superficie de la luna al este del mare Imbrium o mar de la lluvia cerca de los cráteres Aristides, Arquímedes y Autolicus. Luna 2 o Lunik 2 fue la segunda nave espacial del programa soviético Luna. Esta nave también tomó las primeras imágenes del lado lejano de la luna. Posteriormente, en 1971, los soviéticos alunizaron con el UNOKOT, el primer rover en la superficie lunar, que también se convirtió en el primer rover a control remoto que aterrizó en otro mundo. La nave espacial Voskot, lanzada el 12 de octubre de 1964, fue la primera en llevar una tripulación de tres personas. Aunque no fue la primera nave espacial tripulada en volar, pero aún así, la primera con tres personas vale, no es lo mismo estar solito que acompañado. La primera caminata espacial también se realizó después desde un vehículo Voskot. Los soviéticos fueron quienes iniciaron la era de las estaciones espaciales tripuladas con su programa Salyut. Salyut 1 se lanzó el 19 de abril de 1971, aunque vino con una tragedia, la muerte de la segunda tripulación. Las estaciones Salyut 6 y 7 se convirtieron en las primeras estaciones operacionales y condujeron al desarrollo de la estación espacial Mir. Unos años después, los soviéticos se convertirían en los primeros en atravesar la espesura de las nubes de Venus para enviar las primeras imágenes de la superficie del planeta durante las misiones Venera 9 y 10 en 1975. Una serie de sondas Venera se encargó de transmitir imágenes y datos de la superficie de Venus hasta mediados de la década de 1980. Incluso décadas más tarde, los investigadores todavía están remasterizando y estudiando las primeras vistas que se tienen de este planeta. La Unión Soviética también tuvo los primeros pasajeros espaciales. Con el éxito de sus estaciones espaciales Salyut y más tarde Mir, empezó el primer programa de cosmonautas invitados, que permitía el acceso de los viajeros espaciales no profesionales al espacio. El primer cosmonauta invitado orbital, Vladimir Remek, de la entonces Checoslovaquia llegó al Salyut 7 en 1978. Un periodista japonés llegó a la estación espacial Mir por 12 millones de dólares en 1990. Estos fueron los primeros vuelos espaciales pagados con boleto. Hoy en día, la agencia espacial rusa conocida como Roscosmos continúa lanzando cosmonautas invitados y turistas espaciales a la estación espacial internacional a través de empresas privadas. Sí, no es que esté prohibido. ¿Te gustaría ir? Te digo que es lo que tienes que hacer. Tu viaje a la estación espacial internacional empieza en Baikonur, Kazajstán. Esta es una foto del cohete Soyuz siendo transportado a la plataforma de lanzamiento. Ahí. Te metes al cohete Soyuz, no cuando está echado, sino cuando está en esta posición, claro. Te lanzas y llegas a órbita en más o menos 8 minutos. Ah, sí, se me olvidaba lo más importante. Necesitas unos cuantos millones de dólares. ¿Cuántos exactamente? Bueno, tendrías que entrar a la página web de Space Adventure. Un link que voy a dejar en la descripción para que te hagan un estimado. Pero para que tengas una idea, el precio de un viaje a la estación espacial internacional a bordo de una nave espacial rusa Soyuz ha sido entre 20 y 40 millones durante el periodo 2001-2009, cuando 7 turistas espaciales realizaron 8 vuelos. Puedes ver también sus perfiles en el enlace que te estoy dejando. No, no tiene nada que ver con la NASA. Como dijimos en otro video, la NASA incluso tiene que pagarle a Rusia para que pueda enviar sus astronautas a la estación espacial internacional. Así que si tienes algún amigo que dice, la NASA no me diga el espacio, te muestras este video y lo mandas a la... Ex Unión Soviética. Bueno, sigamos con los rusos o los soviéticos. Los soviéticos sí tuvieron su transbordador espacial, solo que no muy conocido. Buran, así se le llamaba. Ruso para tormenta de nieve. Este vehículo realizó un solo vuelo espacial no tripulado en noviembre de 1988, antes de que el programa se archivara. El 17 de julio de 1975, la ex Unión Soviética lanzó dos cosmonautas Soyuz en órbita para encontrarse con tres homólogos estadounidenses a bordo de una nave espacial Apolo en el primer vuelo espacial diplomático tripulado. La misión Apolo Soyuz marcó un hito de cooperación en la era de la Guerra Fría con las dos naves espaciales que pasaron dos días atrapadas durante los experimentos científicos y los intercambios de buena voluntad. ¿Se imaginan estar ahí durante la Guerra Fría? Pero no pasó nada, por supuesto. Este fue un primer paso para los futuros tratados espaciales. Por eso es que ahora que hay esa incertidumbre de que si va a haber o no conflicto entre Estados Unidos y Rusia muchos se preguntan qué es lo que va a pasar con los astronautas de la sección espacial internacional. Pues bueno, no solamente están estadounidenses y rusos, también están de otros países allá, ¿no es cierto? Y están entrenados para lidiar con este tipo de situaciones. Además, son amigos. Tienen que llevarse muy bien entre todos ellos para estar allá arriba aislados, ¿no es cierto? Lo más probable es que en caso de que haya un conflicto los tripulantes de la sección espacial internacional se queden observando. ¿Qué más pueden hacer? Es seguir con su investigación científica allá arriba. De repente hagan un video para que cese el fuego, pero en caso de que tengan que regresarse todos en sus respectivos países lo más probable también es que los hagan pacíficamente como un acto de buena voluntad. Pero esas son especulaciones en caso de un posible conflicto. ¿Qué está haciendo Rusia ahora con su programa espacial? Pues está estudiando viajar a Marte. Uno de los estudios más relevantes lo hizo en el 2009 cuando analizó los impactos psicológicos que una posible expedición tripulada a Marte tendría sobre los astronautas. Investigadores rusos construyeron un hábitat simulado de la expedición a Marte y trabajaron con científicos europeos para un experimento que encerró voluntarios por 520 días. Y Putin, como también vimos en otro video, quiere enviar ya humanos al planeta rojo el próximo año. Ojalá les salga. Pero sus ojos no solamente están en Marte. Además de ejecutar proyectos de ciencia en la estación espacial internacional, también ejecuta múltiples proyectos de ciencia en otros planetas. Sí, junto con la ESA y la NASA son capaces de alcanzar otros planetas. Algunos proyectos recientes y planificados que tienen, ExoMars 3 Orbiter, un proyecto que tiene en conjunto con la ESA, VeneraDi, una misión a Venus, planeada para el 2025, Estación Espacial Lunar. El concepto se puede ver aquí. Primer puesto avanzado humano cerca de la Luna. Este es el próximo gran objetivo del programa espacial ruso. Veamos ahora sus vehículos de lanzamiento. El Eurorock, el cual es una unión germano-rusa. Luego tenemos a Khrunchev, que es famoso por sus cohetes Proton. Pero también sus nuevos cohetes Angara, que ya pasaron con éxito el lanzamiento y sí tienen un vehículo de lanzamiento pesado. Luego tenemos a Energia, que fabrica los famosos cohetes Soyuz. Actualmente Soyuz 5 está en desarrollo y Soyuz 2-1B y Soyuz 2-1V están en servicio. Están en estrecha cooperación con ESA, que también utiliza la familia de cohetes Soyuz. Ahora veamos vehículos espaciales. Una de las mejores etapas superiores que se tienen, El Breeze M, que está en servicio desde el 2004. El Soyuz MS, en servicio desde el 2016. Y algo pronto a ser utilizado, el Federal Silla, el cual es un prototipo, pero tiene un lanzamiento previsto para el 2023. En cierta medida, este es un vehículo tripulado reutilizable, muy similar a Orion, que está en desarrollo por la NASA. Y bueno, ese básicamente ha sido un breve repaso por el programa espacial ruso. Si tienen algo que agregar o que les gustaría compartir, bienvenidos sean, haganlo en los comentarios. Por mi eso ha sido todo, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.